Ok, antes de cortar el vinil lo que vamos a hacer es que primero que nada vamos a alinearlo lo más posible, claro las llantas tienen que estar adentro de la parte azul de la cortadora al menos en la GravTech, una vez que ya tienes alineado más o menos lo sacaste así en frente a buena distancia ya que nuestro diseño va a estar algo grande, ya laqueas y lo mandas de regreso y así exactamente como se va a meter el vinil es como va a salir, si no se movió mucho está bien, vas a poder cortar bien tu diseño sin ningún problema, miren amigos como pueden ver precisamente por eso es que hicimos ese paso de sacar el vinil ya está cortando así en tamaño grande y no nos tenemos que preocupar de que se desaline